Desde el inicio de la revolución se han cometido atrocidades contra nuestro pueblo. El gobierno de Estados Unidos ha upado, ha alimentado, ha fortalecido organizaciones de corte terrorista en el sur de la Florida que atacan a nuestro pueblo de distintas formas. Hemos tenido enfermedades graves como el dengue hemorrágico, hemos tenido agresiones físicas, por ejemplo, lanchas rápidas en la madrugada que pasan y ametrallan las costas cubanas hiriendo y matando a personas inocentes. La única posibilidad que Cuba tiene de defender su soberanía y su integridad física como pueblo es información, es la información adecuada para evitar esos ataques, para poder evitar esas acciones terroristas. Y estos hombres, que no son los únicos, por supuesto, ni serán los últimos, por supuesto, están presos precisamente por defender esa posibilidad de vida de nuestro pueblo. Y en ese caso estamos pidiendo justicia. No porque pensemos simplemente que son nuestros héroes o que son gente que nos ha ayudado a sobrevivir y a vivir con más libertad y más interesa, sino porque Estados Unidos comete un montón de violaciones en ese juicio incumpliendo sus propias leyes. Cada minuto que estos compañeros nuestros están presos en las cárceles de Estados Unidos está demostrando la hipocresía del gobierno de Estados Unidos. Porque ellos dijeron públicamente que vamos a luchar contra el terrorismo en cualquier parte del mundo. Pero se les olvidó luchar contra el terrorismo en su propio territorio nacional. Miles de acciones contra nuestro pueblo que han provocado que nosotros tengamos que defendernos realmente. Todo esto hace que estos compañeros hayan estado allí y fueron detectados por el FBI. Pero fueron detectados algunos de ellos mucho antes del juicio. Y en el juicio, oficiales de la inteligencia de Estados Unidos demostraron fehacientemente que ninguno de estos compañeros había podido tener secretos que dañaran la integridad de Estados Unidos. Ninguno. No son espías porque no tienen ninguna información que no sea pública. Eso es lo que estamos diciendo en Cuba. Primero, no tienen por qué estar presos. Porque por las leyes de Estados Unidos, tres de ellos podrían haber estado hasta 10 años presos. Porque no entraron con sus nombres legales. Simplemente. Y estoy poniendo la pena máxima, fíjate. Y ya llevan 15 años presos. Uno de ellos, Gerardo, está condenado a dos cadenas perpetuas. A dos, fíjate. Tendría que vivir dos vidas para cumplir eso. ¿Y por qué? ¿Qué hizo Gerardo? ¿Por qué le han puesto estas cadenas perpetuas? Ah, según la jueza, ella dice, porque quizás en algún momento, quizás en algún momento, él pudo actuar contra la integridad del pueblo estadounidense o del Estado de Estados Unidos. Quizás en algún momento, ¿cómo tú puedes condenar a un hombre a cadena perpetua si tú misma dices que es quizás? ¿Quién sabe? ¿Cómo es posible esto? René, que es el único que está ahora en Cuba, de estos cinco compañeros, él cumplió los años de cárcel y ya está en Cuba. René hizo una locución a nuestro pueblo explicando que hay una tradición, hay una historia dentro de la cultura de Estados Unidos como pueblo, en la cual desde la guerra contra los ingleses, las mujeres al esperar a sus hombres se ponían un listón amarillo, un lazo amarillo. René nos pidió que el día 12 todo el pueblo cubano tengamos una cinta amarilla en nuestras puertas, en nuestra ropa, en nuestros árboles, para que cualquier parte del mundo y aún los mismos periodistas que están dentro del país no puedan dejar de ver que estamos pidiendo por nuestros hombres y que los amamos.